Mamá, no se mueve. ¿Quién coño ha dicho que estaba muerta? Yo cuando te he llamado hace media hora, no se me oye. ¿Que se acaba de dar cuenta que su madre ha resucitado? ¡Qué muy blandito! ¡Has vivido la sopa boba toda la vida pegado a mamá! ¡Pero si desde hace 10 años que no vivo! ¿No hueles? Yo no huelo nada. ¡El olor a la caca de mamá! ¡Ya!